La actividad del Festival Cultural Paseo de la Sexta, la cual se realizará del 20 de mayo al 5 de junio, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Muchas veces estamos pensando qué podemos hacer hoy, qué hay de nuevo, a dónde puedo llevar a mis hijos, y esta es una ocasión importantísima, llena de experiencias, de conocimiento, de exposiciones, y lo que queremos es que todo este esfuerzo, tanto del equipo municipal como de los patrocinadores, fundaciones, embajadas y demás, pueda ser aprovechado por todos los vecinos de la ciudad de Guatemala. Vamos a tener un cinema al aire libre, con cortometrajes de antaño, también esculturas de arena grandes, donde nos acompañan siete artistas internacionales. El concierto de inauguración es el día viernes a las 7 de la noche, va a estar en Catedral Metropolitana, todas las personas que lleguen, por supuesto que podrán ingresar, pues lo único sería el tema del aforo adentro de la Catedral Metropolitana. Si no pudieran llegar de forma presencial, también se va a estar transmitiendo en Canal 11 y en redes sociales de la Municipalidad de Guatemala. Pues invitamos a todos los vecinos los 17 días continuos que va a estar el Festival Cultural Paseo de la Sexta. Los esperamos a todos a que puedan conocer un poco más de la historia, esa historia que nos une a todos y que nos representa.